Y ahora vamos con una de nuestras secciones estrella de este en femenino. Vamos con el análisis de Jesús Botello hoy, que nos va a traer a Laura González, la medio centro, el eje de este Real Betis Féminas. Así juega Laura González. Muy buenas, pues estamos en otra edición del Informe Botello, en este caso Informe Botello Féminas, es concerniente a una posición que año tras año sigue creciendo en el mundo del fútbol, dada su variabilidad táctica. Hablamos de la posición de medio centro, una posición en la que se necesita ser contundente, inteligente y sobre todo, deslumbrar dónde va a aparecer esa línea de pases para filtrarlos, tanto en corto como en largo. Nuestra protagonista reúne todas estas características, hablamos de Laura, Laura González. Vamos a pasar al videoanálisis para entrar en detalle en su manera de disfrutar del juego en el centro del campo verde y blanco. Una futbolista que, sobre todo a la hora de posicionarse, reúne toda la agresividad necesaria para destruir el juego rival. Además, dentro de la manera de jugar del Real Betis Balompié de Antonio Contreras, es muy importante que realice basculaciones, tanto izquierda como a derecha, para ayudar a las compañeras en la salida del balón y, sobre todo, evitar que el rival genere peligro en la frontal del área. Una jugadora que, desde el punto de vista táctico, se nota que es entrenadora. De hecho, en la cantera podemos disfrutar de ella todos los fines de semana, en juvenil. Y después, cuando se va a ir ganando el distinto juego verde y blanco, tanto en la manera de sacar el balón desde atrás como en la manera de proyectarse en ataque, es una jugadora muy inteligente, a la que se le busca siempre para empezar el ritmo de juego, para dar esa cadencia a la hora de intentar llevar el balón a líneas contrarias. Es muy complicado para los rivales normalmente adivinar por dónde se va a desmarcar Laura, porque siempre reúne la condición de elegir bien, en corto y en largo. Una futbolista que, además, como todo buen medio centro, debe ser valiente, debe tener esa jerarquía con el balón en los pies para ir batiendo líneas rivales. Y, además, a la hora de proyectarse en ataque, a Laura no le tiemblan las piernas buscando desde la frontal el disparo más inminente. Sinceramente, me parece que, para lo que es la cantera verde y blanca, es una suerte contar con Laura, una jugadora muy inteligente, una jugadora que es un placer hablar con ella de táctica, de los futbolistas más relevantes de, por ejemplo, la primera división, o de la Liga Iberdrola, y que, además, en el terreno de juego le da al Betis mucha contundencia. Además de una polivalencia, dada su manera tanto de jugar hacia adelante como hacia atrás, y, sobre todo, de desahogar en los costados. Una suerte contar con Laura en el Real Betis Féminas.